Como el mar eterno quiero ser yo libre amor Para que cuando cante llegara tu corazón Para que cuando estés solo poder oírme Como si se tratara de sirena oírme Siéntela, llama de la libertad y no tengas miedo para volar Abre tu corazón extraño y miéntete a diario Miente y di que no me quieres Miente y di que no me quieres Miéntete como haces siempre, miéntete Siéntela, flor de la alegría puesta en tu corazón Yo la riego todos los días y le pregunto la razón Todavía quiero que vengas porque te guardo mi amor Siéntete como la flor de la alegría puesta en tu corazón Yo la riego todos los días y le pregunto la razón Todavía quiero que vuelva porque te guardo mi amor Porque te guardo mi amor Como el mar eterno quiero ser yo libre amor Para que cuando cante llegara tu corazón Para que cuando estés solo poder oírme Como si se tratara de sirena oírme Siéntela, llama de la libertad y no tengas miedo para volar Abre tu corazón extraño y miéntete a diario Miente y di que no me quieres Miente y di que no me quieres Miéntete como haces siempre, miéntete Miente y de que no me quieres 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 Miente y de que no me quieres